Está haciendo mucho por la sociedad, sobre todo en estas horas, ¿sí? Donde el frío recrudece, donde provoca un dolor hasta que te calan los huesos, ¿sí? Porque no hay peor cosa que sufrir el frío, y lo digo con conocimiento de causa, pero con la gran salvedad. Yo tengo donde refugiarme, tengo donde abrigarme, tengo donde poder estar calentito, y hasta tengo donde comer. El tema es que hay mucha gente que no tiene nada, pero absolutamente nada de eso. Hoy me pasó que salí de un lugar de un cajero, y iba caminando para otro lugar y había una chica de no más de 15, 16 años con una criatura temblando de frío porque tenía apenas un suéter, vendiendo curitas. Y la verdad que me impactó esa imagen. Deben tener cientos de miles todos los días. Y vamos a charlar de este tema con Nancy Maldonado, ¿sí? de Sumando Voluntades, que es una ONG que se dedica justamente a hacer campañas para conseguir abrigos para la gente que no tiene, y por sobre todas las cosas, cocina en viandas todos los días para las personas en situación de calle. Hola, Nancy, ¿cómo te va? Buenas tardes. Germán Testa, Radio Martel, te saludamos aquí en, obviamente, con Dos de Azúcar, junto con también Nicolás Intecuvini. ¿Todo bien? Hola, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, esta cuestión lo atentamente duele. A veces a uno le duele más. Estas cosas injustas que pasan, yo muchas veces me pregunto por qué unos tantos, de otros nada. Y bueno, es una situación muy difícil. El frío mata porque hay gente que se murió del frío. El frío mata la calle, se deteriora en el minuto a minuto, se enferma, vos tenés una gripe, yo estuve a punto de ser internado por una amonía porque estos 13 años que estoy en la calle me pasaron facturas. Y bueno, gracias a Dios me pude recuperar y estoy venido a la calle. Imagínate, yo que tengo casa, que estoy bien alimentada, a punto de tener una amonía. Imagínate los de la calle, los que están al rayo del sol, con 40 grados, con un grado bajo cero. Es terrible, es terrible y es doloroso, es doloroso. O sea, nosotros cada noche, cada mañana, cada tarde, nos fortalecemos y después llegamos quebrados a la institución porque ven casos muy tristes, ven casos de gente que la está pasando muy, pero muy mal, que están tapados a pesas con una cobija algunos y lo destapás y terminan con una cara y te dicen gracias. Gracias por lo que le das y eso va a ir. Todo el minuto. Estaba pensando, ¿no? Mientras te escuchaba, digo, ahora es cuando aparece la sociedad en su conjunto y da una mano, Nancy, pero cada vez se necesita más por la situación que está atravesando el país a nivel social y económico. Y, bueno, están lanzando una campaña para reforzar lo que es la colecta de ropa y abrigo y también ayudar para comprar los alimentos necesarios para cocinar. ¿Cómo fueron estos últimos años, Nancy? Digo, ¿van de la mano de la situación social que estamos atravesando? Muy difíciles desde nuestro comienzo, fue difícil. Nosotros este año cumplimos 13 años, somos una institución castigada por distintos gobiernos, de distintos colores políticos. Nosotros no recibimos nada de nación, de provincia ni de municipio. La respuesta es sencilla, mostramos una realidad. Y esa realidad a los gobernantes se les gusta. Entonces, somos una institución que se sostiene gracias al voluntariado y al vecino y al vecino, al vecino que no deja de donar. Hoy a la mañana me llamó una señora, compré cuatro mantas con el aguinaldo, compré alimentos, otros que te traen la caja de pollo todos los meses, otros que te mandan las papas. Y eso somos. Vos llegaste a su mando voluntad. Entonces, hay mesas largas con sellas de distinto color, con brazos todos distintos, con platos. Así los formamos, gracias a la solidaridad, como vos decías, de muchos, muchos platenses que durante 13 años siguen acompañándonos. Es muy difícil, porque nosotros tenemos 120 raciones a la mañana, a mediodía y a la noche. Tenemos 26 personas que vienen a nuestro hogar. Entre estas personas tenemos a Carloncho, el famoso pixero. Hace tres años y medio está con nosotros. Qué bueno, bueno. Se quedó en la calle, Carloncho perdió todo. Y bueno, y tenemos gente grande. Desde la pandemia hicimos prioridad a la gente grande. Tenemos mucha gente grande. Gente que corría. Gente grande que llegó a esta situación, Nancy, en su mayoría por no tener ingresos, porque la familia no le da una mano o porque se han quedado absolutamente solos. Y mira, tenemos varios casos. Hay gente que cobra una pensión mínima y no le alcanza para alquilar y para comer. Hay gente que la familia los abandonó por distintos motivos, a la adicción, hay muchos casos distintos. Y hay gente que nunca tuvo nada, que nunca tuvo nada. y los mayores, ¿qué pasa? Uno le puede, le puede anunciar, que cuando sea un trabajo informal, lo tome, y así está de adelante. Hay gente que es muy grande. Estamos hablando de 58 años a 83. Ese promedio tenemos nosotros en nuestra institución hoy. Gente grande, que no hay trabajo para los jóvenes, imaginar que es una persona grande. Entonces, ¿qué nos sucede? Tenemos prácticamente gente estable. Tenemos gente que va, hace una changuita, vuelve, junta un dinero y se puede retirar. Tenemos, hace un tiempo, gente estable desde la pandemia, que empezamos a tener gente estable. Y bueno, son personas. Son personas que, bueno, están transitando este momento por nuestra institución. ¿Cómo puede ser la gente para colaborar, Nancy, para acercarle lo que necesiten? ¿Qué es lo que están hoy por hoy pidiendo? ¿A la ciudadanía? ¿Al platense, a la platense o al habitante de la región? Sí, mantas, mantas, ropa de abrigo y todo tipo de alimentos. Pedimos termos, pedimos sopas de plantañas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros pasamos, le dejamos el termo con agua caliente, con saquitos de té, con sopas instantáneas. Ellos, en el momento que nosotros nos vamos, pueden acercarse a una casa, le dan agua caliente o a una estación de servicio y, bueno, van tomando esto. Todo tipo de ropa. Nosotros tenemos chicos durante parte de la noche en la calle que vienen desde distintos barrios a venir a los cajeros por calle 12. Vamos a ver muchos nenes que están en los cajeros. pidiendo, juntando cartones. Estos nenes también los asistimos, le damos mantas, los fabricamos. Todo se puede acercar de lunes a sábado a calle 8, número 256, 37 y 38, de 10 de la mañana a 20 horas. Esa es nuestra sede. La sede de la gente que antes estaba en la casa. Bueno, ¿alguna red social que podamos mencionar? Sí, Fundación Sumando a Voluntades LP, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, enseguida nos encuentran, nos pueden escribir, podemos pasar a retirar donaciones, y bueno, todo el que se quiera sumar, yo siempre digo, uno, en mi caso, yo me llevo mucho más de lo que doy, porque tener la satisfacción de haber sacado alguien en la calle, de darle un plato de comida valiente, de refugiarlo, de contenerlo, eso es impagable. Nancy, muchas gracias por la entrevista y por, bueno, darnos a conocer todo lo que están haciendo y lo que necesitan para un bienestar, sí, de mucha gente que la está padeciendo mal, sí, así que... Gracias a ustedes, buenas tardes. Te mando un abrazo grande, Nancy, gracias. Gracias. Nancy Maldonado, de Sumando a Voluntades, aclarando detalles de lo que es esto de justamente la campaña de refuerzo para conseguir abrigos y comida.